¡Suscríbete! Pero esta vez ya de visita de Estado, el presidente de China, Xi Jinping. El presidente de China ha estado en Ecuador, está en el Perú, y muy posiblemente tenemos que viajar a Chile en los próximos días también, para hacer también un recorrido por SPS. Es claro y evidente el interés que tiene China por esta área de América Latina. Hay, por supuesto, un juego que tiene que ver con la geopolítica, con la política, con la economía y, en general, con perspectivas económicas. ¿Cómo podemos beneficiarnos respecto a este tema? Bueno, eso es finalmente de lo que se va a tratar el esfuerzo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy día, el presidente Xi Jinping estuvo en Palacio de Gobierno y recibió, por supuesto, los honores que corresponden a esta visita de Estado. Veamos el siguiente informe para tener un contexto de qué pasó con el presidente chino. Adelante, por favor. Fueron cerca de 18 los acuerdos con los que buscan fortalecer la relación estratégica peruchina y uno de ellos apunta directamente a optimizar el Tratado de Libre Comercio. La suscripción de estos pactos se produce luego de que Kuczynski y Xi Jinping hayan concluido una reunión de trabajo entre ambos. Perú y el gigante asiático ejecutarán un plan de acción conjunto con Miras al 2021. Se firmó un convenio para la cooperación de zonas industriales y para fortalecimiento en el sector minero. Tras la suscripción de los convenios de cooperación bilateral y comercial entre ambos países, el presidente Kuczynski despidió a su par chino en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Previamente, ambos mandatarios colocaron una ofrenda floral ante el monumento de los próceres y precursores de la independencia en el distrito de Jesús María. Bueno, es interesante, importante y tiene repercusiones de diversos tipos la presencia del presidente chino Xi Jinping en el país. Qué duda cabe. Ustedes saben que en el caso de China, el Perú tiene con ese país una relación comercial de enorme importancia. Es, digamos, el país con quien tenemos el mayor intercambio comercial de todos en el mundo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, que se han venido haciendo y las perspectivas son muy interesantes. Pero el presidente Xi Jinping estuvo también, por supuesto, en el Congreso de la República, donde fue recibido por la presidenta del Congreso, la doctora Luz Salgado, que le otorgó una medalla muy importante en el grado de Gran Cruz. Veamos, por favor, unas declaraciones de Luz Salgado en relación a este tema. Adelante. Desde hace siglos, nuestros países han seguido sus propios caminos, siempre en ascenso y tratando de darle lo mejor a nuestros ciudadanos. El futuro que nos espera, señor presidente, está colmado de expectativas positivas. Un ejemplo de ello es el acuerdo del Ministerio de Comercio Exterior para enviar hoy, en un vuelo directo, el primer embarque de arándanos y langostinos peruanos a Changái, lo cual representa un hito en las relaciones comerciales bilaterales de la cual debemos felicitarnos. De esta manera, los productores peruanos están llegando a un gran mercado y al mismo tiempo promocionamos nuestros productos agrícolas. Bien, ¿qué fue lo que respondió? ¿Cómo contestó? ¿Qué mensaje? ¿Qué palabras dijo el presidente chino a los peruanos en esta reunión? Escuchemos unos segundos, por favor, adelante. Ante esta condecoración. Previamente lo revisó la... Estimada Presidenta Luz Salgado. Estimado señor Vicepresidente. Estimado señor Presidente del Consejo de Ministros. Estimado señor Presidente del Tribunal Constitucional. Estimados ministros. Amigos congresistas. Señores miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el Perú. Señoras y señores, amigos. Buenas tardes a todos. Es motivo de suma complacencia para mí tener la oportunidad de visitar el Perú, hermosa y fecunda nación con una civilización milenaria y reunirme aquí con los amigos congresistas a principios del perano del hemisferio austral. Ante todo, quisiera expresar en nombre del gobierno y el pueblo chinos y en el medio propio los cordiales saludos y mejores votos a todos ustedes y por su digno conducto al amigo pueblo peruano, así como nuestro sincero agradecimiento y alta consideración a las personalidades de los diversos círculos que durante largo tiempo se han dedicado a la amistad entre el China y el Perú, entre China y América y el Caribe. Hace unos instantes, la Presidenta Luz Algado me ha conferido la medalla de honor del Congreso del Perú en el grado de Gran Cruz, por lo cual me siento sumamente honrado. Esto, más que una distinción concedida a mi persona, encarna la alta importancia atribuida por la parte peruana a las relaciones binacionales y la honda amistad que abriga el pueblo peruano hacia el pueblo chino. Lo agradezco de todo corazón y a te solaré para siempre este afecto y lindo recuerdo. Bien, amigos, usted ha estado escuchando durante, bueno, los últimos tres o cuatro días o más, toda la semana pasada, hablar de APEC y de APEC y APEC. ¿Qué significa esta sigla? ¿Cuál es la importancia que tiene para el país? ¿Qué significa para usted en su casa? Usted seguramente es un ama de casa, una persona que trabaja, tiene hijos, usted es una persona joven de repente que nos sigue en diferentes partes del Perú o del mundo donde ven este programa Redes y Poder y se preguntan, bueno, a ver, ¿qué piensan los peruanos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué cosa es esto del APEC si es que usted no conoce? Y por eso esta noche me os quiero invitar a dos personas estelares en este proceso. Importante porque creemos en este programa, por supuesto, que es importante recorrer la historia de las cosas que nos pasan en el país. Porque si no conocemos la historia, si no tenemos el contexto de cómo hemos llegado a donde estamos hoy día, es difícil poder mirar el presente y el futuro. Y por eso tenemos hoy dos invitados que nos honran en este programa. El primero de ellos que está con nosotros aquí ya es el vicealmirante Luis Jean Pietri, ex vicepresidente de la República y que ha tenido un papel muy importante en la historia del APEC en el Perú, con quien vamos a comenzar a continuación. Pero también va a estar con nosotros en el siguiente segmento, por supuesto, otro abogado que tiene una enorme trayectoria y una importancia también capital, y que es el doctor Eduardo Ferrero Costa, que ha sido canciller de la República y que conoce muchos entretelones y nos va a aportar, sin duda, una visión enriquezora desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Yo le pido a usted que nos acompañe para poder, ya mismo le disfrutar, por qué no decirlo así con claridad, de ideas y de conceptos que estoy seguro nos van a permitir entender mejor este proceso. Aquí de lo que se trata es que nosotros sepamos qué está pasando. No simplemente veamos la noticia, no escuchemos sólo el discurso del presidente chino, que termina siendo un hecho en realidad anecdótico, sino entendemos el proceso en que ese discurso se enmarca. Y por eso comenzamos este programa Reds y Poder con Luis Llampietti, que nos acompaña esta noche acá en el programa. Buenas noches. Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vicealmirante, gracias por acompañarnos. Tú estás, Lucho, vinculado al tema del APEC cuando no se llamaba Asian Pacific Economic Council, el Consejo para el Pacífico y el Asia. Cuando no se llamaba así, ya existía algo que comenzó hace décadas en el país y donde Perú quería entrar. Entonces, cuéntanos cómo se inicia este tema y por qué es importante en la historia. En realidad, nosotros no hacemos un esfuerzo realmente sustantivo hasta las décadas del 80 al 90. ¿Cuándo comienza? El APEC, como APEC, comienza el año 89. Allí el ministro, el primer ministro de Australia, en Canberra, echa las bases y transforma y recoge de otros organismos que se habían creado como el PEC, el Pacific Economic Council, y el otro que era el Foro de Cooperación. Pero estos años 60, 70. 60, 70. Pero ahí no estábamos nosotros. Claro. O sea, existía un intento en la década del 60, 70 de poder armar una zona de, digamos, relaciones comerciales teniendo como centro el Océano Pacífico. Es correcto. Y todo lo que estuviera alrededor de, entonces, tenía una vinculación porque ahí se hace el comercio. Entonces, había que ponerle a esto un sentido más práctico, más comercial, más político, ¿no es cierto? Inicialmente se ideó como un sistema que tenía lo económico, lo de la investigación y las universidades. O sea, las tenía en conjunto. Ya después se armó toda esta infraestructura y se le dio una serie de funciones que son las que están vigentes en este momento. ¿Tú has estado en el Instituto del Mar? Estuve seis años. Y desde ahí ya estuviste vinculado al tema del... Del PEBEC. Del PEBEC. O sea, el Pacific Basic Economic Council, que es el antecesor, ¿no es cierto? Viajé para eso a Australia, a Nueva Zelanda, a México, y finalmente fui a Chile para un evento de APEC porque Chile entró en APEC mucho antes. Esto ha sido el año 1998, si no me equivoco. Eso ya en el gobierno del presidente Fujimori. Él me envió a mí para hacer una presentación ante la APEC, ya fundada la APEC. ¿Donde Perú no estaba? No estaba. Estábamos en lista de espera, Perú, Rusia y Vietnam. Pero había que hacer una presentación de algunos de los sectores porque tiene todos los sectores, economía, infraestructura, pesca, agricultura. Entonces el presidente decidió que fuese turismo y el tema relacionado con pesca. Nos programaron como observadores fuera de programa, valga la redundancia. Nos pusieron como condición que cerraban la sesión que estaba haciendo la APEC y nos permitían hacer la presentación de nuestro tema. Yo me había llevado un PowerPoint, yo no soy científico, pero tampoco podía, creo que podrían recordar esto si no tienen las figuras en la mano. El PowerPoint que tenía lo iba a presentar y me iba a ayudar con él para hacer la presentación, pero resultó que las luces del escritorio donde estábamos sentados se fueron. Y me crearon un problema porque yo no había memorizado todo, no tenía cómo memorizar la cantidad enorme de datos que tenía en la mano. ¿Tú estabas parado delante de cuántas personas? En ese momento habían 19. ¿Y querían escuchar la posición del Perú con respecto a la APEC? ¿Por qué querías entrar? ¿Qué importancia puede tener el Perú en el tema? Y cuando estás a punto de comenzar, se apaga la luz y te quedas sin PowerPoint. Pero en esa época teníamos el tema del terrorismo. Y yo andaba siempre en el bolsillo con una linternita en mano. Hay testigos de eso, o sea, no estoy cabuleando. Y con eso pude prender las fotos que tenía yo de los PowerPoint y hacer mi discurso. Al final ya se prendieron las luces y discutieron un rato y al renglón seguido ya tomaron la decisión de que tanto Perú, Rusia y Vietnam fueran incorporados a la APEC y crearon una moratoria en la cual los agarró a Ecuador y Colombia que nunca han podido entrar hasta ahora. O sea que a pesar del apagón misterioso tú pudiste sustentar la posición. No, yo no quisiera hacer... Pero fue misterioso, porque no sabes qué pasó. No sé qué pasó. Es un misterio entonces hasta ahora. Así es, así es. Bueno, nos estás revelando que pasó eso hace décadas. Pero tú lograste hacer la presentación. Hice la presentación. ¿Qué impacto tuvo la misma? Muy fuerte. ¿Por qué? Porque dijeron que cómo era posible que un país como el Perú que tenía la capacidad pesquera que tenía no fueran miembros de la APEC si manejaban los mayores recursos del área inclusive mayores que los de la China porque la China es el primer país pesquero del mundo pero es juntando lo que está en el mar y lo que hacen de acuicultura con nuestra harina de pescado básicamente. No sé por qué nosotros no hacemos lo mismo pero bueno, ese es otro tema. pero como pesca de mar el país más rico del mundo por la presencia de la surgencia de sedimentos del fondo del mar es el Perú. O sea, Perú aparecía realmente dando información que sorprendía a muchos ahí porque nadie tenía... Imaginamos quién podía estar, digamos... Chile. ...satisfecho porque se había apagado las luces. No, no, no sé. No sé. Imaginamos, digo. Imaginamos. Pero lo importante es que tú lograste hacer esta presentación logró un impacto y desde ahí, ¿en qué momento ingresa Perú a la APEC? Al poco tiempo, a los 3, 4 meses ya estábamos oficialmente. Ahora, la APEC no tiene un... no hay que firmar un documento pero las decisiones que se toman no son vinculantes o sea, tú puedes aceptarlas o no pero ofrece mil cosas APEC no solamente es la relación económica sino sobre todo en la parte de educación de transferencia de tecnología de investigación es fabuloso todo lo que da y nosotros todavía no hemos usado yo diría, ni el 15% de lo que APEC ofrece en todo su sector. Hoy, hoy, hoy. Hoy todavía estamos en pañales. No nos hemos metido muy a fondo. Pero estás hablando del año casi 2000 ya y han pasado, estamos 16 o sea, han pasado 16, 18 años que estamos en el APEC y todavía no le hemos sacado jugo a esa relación. No, no, no. Yo creo que... ¿Por qué? Porque, bueno, así somos pues en este país hemos firmado mil acuerdos tenemos hoy día como 26 acuerdos porque esto abrió un abanico de acuerdos que no solamente ha sido esto. Hoy día, por ejemplo, le saludaba al presidente Xi Jinping con quien firmé el TLC. ¿Tú has estado con él? Ahora, sí. Y se acordaba él y el presidente Kuchinsky le dijo el almirante Jean Pietri usted lo conoce, en fin. ¿Hablas un poco de chino? No. No. Pero su traductora nos introdujo y él se acordaba, por supuesto. Pero ¿cómo, este... Luis Jean Pietri, ¿cómo es que el Perú, habiendo hecho un esfuerzo importante, habiendo ya haciendo dos APEC? Porque entonces viene el primer APEC que se hace en el Perú en la época de Alan García cuando tú eras vicepresidente de la República. Eso lo organicé yo. Ya. Eso lo organizaste tú. Lo organizaste tú. Todo. Todo. Y de ahí tengo varias secuelas, este... de implantes. Pero a lo que voy es a que la APEC que ha sucedido ya tiene infraestructura hecha, este nuevo edificio que han hecho para convenciones. Yo no tenía eso. Yo tuve que improvisar. ¿2008 fue? Comenzamos el 2007 porque Australia, que era el que nos entregaba la aposta, nos avisó de que ellos tenían elecciones y que no podían hacer los eventos de noviembre, de octubre, noviembre y diciembre y nos los centraron a nosotros. Estos eventos son más o menos, eran en ese momento 129 reuniones en nueve departamentos distintos. Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Callao, Lima, Cusco, Puno, Iquitos y Tangna. O sea, en cada uno de ellos había que llevar un tema. Por ejemplo, algo que fue muy penoso para mí, el único evento que no pudimos realizar fue el de Cusco porque el señor González, la señora Siquiero, que era el presidente de región y la alcaldesa, le armaron un lío en el aeropuerto y no pudo llegar la delegación de extranjera para hacer la más importante reunión que teníamos, que era la de turismo en el Cusco. Nos vinimos a Lima de emergencia, fuimos al Hotel Las Américas y el señor, perdón, al Hotel Los Delfines y el señor Humala se metió al hotel a hacer una manifestación con... Humala es nuestro presidente, expresidente ahora. No estaba de presidente en ese momento. Entonces tuve que salirme de ahí también y irme al Swiss Hotel donde al final hicimos, pero nunca pude explicarle yo a los extranjeros cómo era posible que no pudiéramos ir al Cusco. Si ellos habían venido, no fueron al Cusco. Este año ha sucedido exactamente lo mismo. Pero parece algo pues este... No lo entiendo hasta ahora. Es imposible de comprender cómo un país como el nuestro que tiene a Machu Picchu como un ícono mundial en el momento en el que llegan todos los visitantes del mundo y líderes para poder mostrar lo mejor de la casa, Machu Picchu es un lugar mágico y especial. No podemos enseñarlo porque está como en esa época bloqueado. Bloqueado. Aquí ahora el reclamo era parecido. Ahora que el tren no tenía suficientes vagones, pero bueno, te podías haber esperado una semanita más y dejar que vayan allá y mostrarles lo bello que es ese sitio. Es lo más lindo, pero... Y creo que ese tipo de cosas... O sea, los peruanos conspiran contra los peruanos. Contra el Estado. Contra el Estado. O sea, yo creo que esto es más grave que ser una conspiración de un grupo. Están yendo contra los intereses del Estado peruano. Yo aprecio mucho Cusco. Lástima que ya no puedo ir por problemas cardíacos, pero me encanta el Cusco. Pero no puede ser que una región se apropie de un bien nacional y haga este tipo de cosas y nos deje sin hacer eventos tan importantes. No había forma de explicarle a los japoneses, coreanos, vietnamitas, que no podían ir al Cusco. Es imposible de entender. Ya habían comprado pasajes, habían comprado tours y no pudieron hacerlo. Pero el señor Zuckerberg que acaba de estar acá con nosotros en el Perú, Mark Zuckerberg, tenía plenado viajar con su esposa. Así es. Y era una cosa fantástica para el Perú que se tomara unas fotografías y que las publicara en Facebook. Eso, ¿cuánta gente iba a traer al Perú de visitantes? Era una cosa fantástica. Iba a filmar, iba a hacer todo en Machu Picchu. ¿No lo han dejado ir? No. Ahora, aquí, en ese momento, el presidente García me dijo, bueno, yo tengo más o menos 40 millones para que usted haga esto. ¿De dólares o de soles? De soles. Y le digo, presidente, vengo de Vietnam y ellos han invertido 300 millones en hacer un centro de convenciones. Bueno, me dijo, busque usted cómo complementa esto. Y realmente conseguimos donaciones. Nosotros conseguimos más donaciones que el dinero que nos dio el Estado. Me fui donde el embajador de la China y le dije, embajador, ayúdenos. Ayúdenos. Usted tiene problemas para traer sus vehículos acá. ¿Qué le parecería a usted si los 21 líderes de los países se manejan en un carro chino? Chino. Alborota usted el vecindario y efectivamente me dieron 64, yo le pedí 100, me dieron 64, de los cuales 22 eran Lexus, esos carros rojos que tienen la trompa roja que todavía caminan acá, que tienen los ministros algunos, esos carros son Lexus, son hechos en China, pero yo he manejado uno de esos durante el tiempo que estuve y lo entregué con 35 mil kilómetros, nunca falló nada, no le estoy haciendo propaganda, pero era un carro bueno. La realidad. Aparte de eso, entregaron otros parecidos al antiguo Crown de la Toyota, que son 42 más que dieron, y en ese momento otras firmas como la Chevro, la Hyundai, Hyundai nos dio vehículos, tres minibuses, un ómnibus grande, cien motocicletas, o sea, conseguí cualquier cantidad de donaciones, la Universidad de San Martín de Porras nos dio una casa completa en la avenida Javier Prados, como centro de operaciones, yo lo único que pagaba era la luz y el agua, y la guardianía también, o sea, hubo una cooperación muy grande, los alcaldes, en ese momento el alcalde de Lima reconstruyó las pistas, todas las pistas de Lima se rehicieron, se taparon huecos, ¿quién es el alcalde de Lima? Castañeda, y después de eso se autorizó hacer mejoras urgentes para elevar las estrellas de los hoteles, o sea, el que tenía tres podía pasar a cuatro o cinco si cumplía con las otras opciones, o sea, fue un plan de trabajo muy grande, afortunadamente todo salió bien, al final utilizamos el, aunque con algunas objeciones de algunas gentes de izquierda que no querían que llegáramos el pentagonito, entonces tuve que cambiarle el nombre al pentagonito y ponerle Minister of Defense Convention Center, un título rimbombante, pero un poco que le daba la importancia al tema, pero hubo que rehacer todo, porque tenía tantos años de construido, ascensores, aire acondicionado, el cinema, ellos pedían un cinema de mil seiscientas personas, el único grande que había era el del pentagonito, seguridad, una compañía, la telefónica, nos dio dos millones de dólares para poder hacer un centro de convenciones de periodistas, tuvimos más de dos mil quinientos periodistas acá, ciento noventa y ocho puntos de conexión, lugares para descanso, porque ellos transmitían día y noche, porque los horarios eran al revés, a todo el mundo, o sea, la figura fue bien compleja, al final terminé exhausto porque la cosa fue realmente fuerte, pero con la satisfacción de que el Perú había iniciado un proceso que hasta ahora no para, afortunadamente, en ese momento el Perú estaba creciendo un poco ya con el presidente García, comenzó el año siguiente a subir el crecimiento, pasamos del treinta, veinte por ciento, treinta por ciento, al sesenta por ciento de clase media, que trae consecuentemente con eso otros problemas que se amarran con eso, se genera un sentimiento de envidia, si estos tienen porque yo no, y ese es un tema que lo estamos viviendo y que se ha agravado también, que es otra cosa importante que hay que tener en cuenta, con que este país ha vivido una época de violencia muy grande, en que la violencia se institucionalizó y el ver muertos en la calle no era una novedad, entonces hay que tener mucho ojo con eso en el futuro porque si bien es cierto estos temas traen mucho bienestar para la población, hay que acompañarlo de otras medidas que impidan que ese tipo de reacciones violentas se den en la población por envidia, ¿no? Lucho, tenemos que ir terminando la entrevista pero yo te pediría una reflexión mayor sobre las ventajas que puede tener esto para las personas comunes y corrientes, algunos que nos pueden ver por televisión podrán quizá no entender cómo les puede afectar en su día a día una reunión como esta y el tipo de relaciones que se pueden construir. Mira, hay muestras visibles a la mano, tú te ibas de Chimbote a Trujillo y era un desierto, hoy día vas por ahí y es un campo verde. ¿Por qué? Porque se ha sembrado palta, pimiento piquillo, naranjas, espárragos, y ¿a dónde va? Al Asia, básicamente al Asia. Ica. Ica, es otro sitio, o sea, la costa tiene prácticamente empleo completo, que los sueldos han mejorado notablemente, eso también crea pues una tensión, ¿no? Y crea una especie de inflación en la población como pasa con las minas, construyen una mina, seis mil hombres la desgrosan y cuando ya comienzan a trabajar, hay expectativas, pero solamente crean mil quinientos y el resto comienzan a pitear y eso trae como consecuencia otras cosas. Es un juego que hay que jugarlo con mucha conciencia de lo que está pasando pero que hay beneficios enormes. Hoy en día tú vas a encontrar este de todo tipo de verduras y de frutas nuestras lo mismo con los minerales salvo lo que no hemos querido vender porque hemos impedido que se trabajen las minas hoy en día tendríamos que estar muchísimo mejor de lo que estamos ahora y en lugar del 60% que tenemos de clase media deberíamos tener por lo menos un 80% se hubieran dejado trabajar las bambas con Gatiamaría y otras minas que están hoy hay 5 minas que están tomadas por personas que están pidiendo cosas al gobierno y que no hay que perder de vista los objetivos de Sendero a Sendero no le interesa un comino que el país progrese es más ellos buscan la contradicción para que el país no progrese y de esa manera tener cautivo una masa de gente hay que tener muy atento el ojo a eso porque Sendero no ha muerto lo que dijo a Ismael es cierto este es un recodo en el camino muy bien muchas gracias Luis Jean Petit por tu testimonio decía que acabo de saludar al presidente Xi Jinping se acordaba de nuestro tratado firmado y creo que es importante no perder de vista lo que acaba de pasar se ha cambiado el eje del mundo económicamente el país más capitalista del mundo se ha convertido la China y Estados Unidos se está entrando en un trompo que se llama trompo muy bien muchas gracias Luis Jean Petit amigos vamos a una pausa comenzar regresamos con Eduardo Ferrero ex canciller de la república para conversar sobre las repercusiones desde el punto de vista de las relaciones internacionales que tiene este APEC para todos los peruanos enseguida venimos después de una breve pausa comercial permiso Música 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 Música